Sábado y domingo se prepara una nueva edición de la Expo Rural en Federal y ya lo tenemos en contacto a través de videollamada a su presidente, el señor Diego Echegoyen. Diego, ¿cómo le va? Buen día, Alejandro Drecher, Walter Zurdo desde Canal 6 para ver cómo se están viviendo estos días previo a esta fiesta agropecuaria, podríamos decir. Buen día, ¿cómo te va, Alejandro? Buen día a toda la audiencia. Sí, sí, así como me presentaste, estamos ya en el desarrollo de esta semana, comenzando el jueves en realidad ya con una charla que ha convocado Lázaro y el economista, conjuntamente con una veterinaria también de acá, otra charla más técnica. Así que estamos ya en el desarrollo a pleno, sabiendo que hay un pronóstico chiquito, más o menos de lluvia para la provincia de mañana, se están adelantando las llegadas de los bovinos, pero bueno, tratando de llevar adelante todo el desarrollo como siempre. Bueno, saber que el campo es así también, ¿no? Uno no puede hacer actividades y no puede estar atado al tiempo, lógicamente. Bueno, esta exposición de ganadería, industria y comercio, también hay que decirlo, ¿no? En un momento bastante difícil económico, ¿no? También donde el productor hablará sin lugar a dudas de la situación. Sí, la verdad que, mirá, estamos tan acostumbrados, siempre hablamos de la parte climática que es lo nuestro, pero también estamos lamentablemente tan acostumbrados a las vicisitudes económicas de este querido país, porque todos los años, a mí me tocó cuatro años, o sea, son dos periodos, dos periodos, pero todos los años desde que recuerdo que empecé en la producción, que empecé muy joven, yéndome a vivir al campo, por supuesto, como todo nos pasó, con problemas siempre de camino, etcétera, falta de luz. Bueno, la verdad que estamos acostumbrados que todos los años en la Argentina lo que le falta es previsibilidad, de lo que hablamos siempre. Nuestros ministros de Economía son todos cortoplacistas. Yo veía ayer unas declaraciones del ministro, trato de leer un poco siempre en Twitter, en distintas redes, que decía que lo que estaban tratando era de eso, de los 15 días en sí, que largaron, que se cortaban, que no se cortaba la exportación, era buscarle la vuelta para darle la certidumbre. Lo que menos dan ellos justamente es certidumbre, o sea, no dan certidumbre al productor, no dan certidumbre al empresario, no dan certidumbre a la gente, no dan certidumbre ni a las elecciones. Justamente el país este está así por no tener ni siquiera previsibilidad de un año, que eso es corto plazo total, ¿no? Tal cual. Bueno, también decir y hablar de esta exposición de ganadería, industria y comercio, digo, cómo se va a estar desarrollando, con qué se va a encontrar la gente común, y también, por supuesto, el productor, ¿no?, que va a ir como visitante, ¿no es cierto? Sí, totalmente, la verdad que lo más lindo al final, lo más importante es lo que vamos a desarrollar, lo que la gente puede ver, este año seguimos apostando, nosotros somos categoría A, hablando un poco primero de las razas bovinas en Angu, ahora también tenemos el acompañamiento de Jereford, de la asociación de Jereford, así que este año tenemos más de 100 y pico de animales prácticamente que van a exposición, que eso lo bueno también parece mentira porque siempre uno piensa en las ventas, pero en realidad las rurales somos la vidriera para que el productor pueda mostrar todo lo que desarrolla, y es mejor quizás hacer una buena exposición donde la gente pueda ir y mirar la capacidad que tiene cada cabaña en genética y no basarse tanto por los precios, por lo que estamos hablando, porque un día puede ser un récord y mañana ya el cambio, el tipo de cambio hizo que ya no sea un precio récord, así que el tema precios siempre es un problema, por supuesto, porque es lo que hace que invierta a la gente, como estábamos hablando, pero el desarrollo que va a haber en esta muestra, que los invito, va a ser de excelencia, en cuanto a la parte de bovinos, en cuanto a la parte de quinos, a toda la gente de la provincia invito porque realmente hemos invertido, estamos con la asociación de cuartos de millas, la asociación de criollos, se ha hecho toda una pista nueva de destreza para las dos razas, así que toda la gente que le interesa, que de hecho tengo llamados de conocido, que se han asombrado de lo que se está viendo en Federal, como ya ahora presente, ya no es futuro, pero va a seguir creciendo, va a ser muy linda la muestra en cuanto a la parte quina, también por supuesto la parte ovina, no hay este año, como todos saben, granja, por las cuestiones ya conocidas, así que aparte de los espectáculos que hay, por supuesto musicales, lo que siempre se desarrolla toda una fiesta, vamos a decir, para la ciudad y todas las zonas aledañas, en lo comercial también hemos tenido muchísima satisfacción, venimos creciendo año tras año, desde que la muestra comenzó a tomar un envión, es como un tren, una vez que lo moves, ya con el empujón, ahora sigue desarrollando cada año para mejor. Bien, bueno, Diego, esto es una fiesta del campo, pero vemos que también a través del flyer que estamos viendo en pantalla, también tiene que ver con, para toda la familia, una fiesta para toda la familia, porque estaba mirando Padula Rosa Romero de Victoria, Juan Manuel Vilas de Colonia Avellaneda, bueno, también Maestro Mario Pereira, bueno, números importantes, ¿no? Sí, 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 me parece que sí, ¿no? Sí, exactamente, por eso es lo que te comentaba, está todo el desarrollo agropecuario que le interesa a toda la gente, por supuesto del sector nuestro, y está también toda la parte de show musicales, está Munchito Merlo, que es muy conocido acá en nuestra zona, el sábado, lo tenemos, como dijiste, a Mario Pereira el domingo, la verdad que apuntamos a que todos se puedan ir muy conformes, la parte gastronómica es bastante importante, todo lo que se ha reservado, creemos que va a ser un desarrollo, como estamos viendo, a pesar de todo, porque siempre es a pesar de todo, las cuestiones económicas, los vencillos apretados, ponemos entradas bastante bajas para que justamente la gente pueda más vale consumir adentro, o sea, una fiesta familiar, los chicos menores de 12 no pagan, los viernes es libre y gratuito, igualmente para todos los que quieran recorrer la muestra, que ya está armándose en su mayoría, está armado todos los estanes, así que creemos que sábado y domingo tenemos lindo día, un poquito más fresco que el año pasado, que fueron calurosos, pero va a ser una hermosa muestra para poder recorrerla y pasearlo. No olvidarnos también de la institución educativa, por allí que tiene esa oportunidad también de visualizar lo que realizan durante todo el año. Sí, sí, totalmente, nosotros también hemos mejorado, mejorado por así decirlo, o hemos hecho que el vínculo entre las escuelas técnicas agropecuarias esté fluido porque hemos hecho capacitaciones durante todo el año, acá estuvo Angus justamente desarrollando una de las capacitaciones con todas las escuelas, mostrándoles cómo era la preparación de un toro de cabaña en vivo, se hizo la parte técnica, la parte práctica, hemos estado haciendo de todo tipo de capacitaciones, estamos haciendo desarrollos de capacitaciones ya hace 3, 4 años, a pesar de la pandemia, de manejo de pastizales naturales, así que hemos hecho viajes con las escuelas, justamente hemos estado por ahí cerca en la cooperativa Ilar, nosotros fuimos a visitarla, fuimos muy bien recibidos, así que todo eso para las escuelas, creo que es una parte que nosotros podemos agregarle, darle un valor agregado, incentivar, como yo digo, con que un chico le despierte el interés de su futura profesión, creo que es una tarea para nosotros lograda. Tal cual, bueno, digo, por allí estábamos viendo los flyers y las imágenes, todo el costo que tiene para el productor, digo, costo de esfuerzo, no económico, lo económico lo hablamos en otro momento, pero digo, el costo que tiene para poner un animal allí en exposición, para tenerlo, siempre hablamos del tiempo que lleva al productor, porque no son, no es un mes, no son dos meses o 45 días, como otros productos, digo, por allí, acá estamos hablando de años, bueno, la apuesta es muy fuerte del productor, pero no obstante, se ha tecnificado, le ha puesto este dinero, digo, para estar dentro de lo que es el círculo comercial, digo, esto también hay que destacar por parte del productor, Argentina es muy bien vista también a nivel internacional, ¿no? Sí, y siempre con ojos, nos ven desde afuera sorprendidos, porque dicen, por eso es lo que hablábamos recién, a pesar de todas las cuestiones que nosotros políticamente, agro, políticamente no arreglamos, o no corregimos, cómo el productor sigue apostando, como decís vos, porque por supuesto que son costos, pero no económicos, sino que a veces son costos de otro tipo, porque la familia se deja todo por hacer esto, porque como yo siempre digo, es una pasión lo que terminás haciendo, un hobby, que no sacás números, el cabañero o el productor de los cuartos de milla, o el de los criollos, son pasiones que se llevan adentro, y no se ponen en tela de juicio cuánto es lo que realmente se va a ganar, porque en un país como este, como te decía, que generalmente no te devuelve económicamente lo que terminás haciendo, deberías ser un productor a nivel mundial, que te ven y dicen, realmente, si tuvieran las otras posibilidades, tecnificarían muchísimo más el agro, generarían un montón de trabajo que se genera siempre en la periferia, como yo digo, imagínate que esta muestra mueve, cubre todo lo que es la hotelería federal, cubre todo lo que es la parte gastronómica, como yo digo, hasta las gomerías trabajan por toda la afluencia de público que hay acá, y el productor es eso, es generador de trabajo en todo el sector, en todos los sectores. Tal cual que vuelca la muestra. Federal tiene eso, esta muestra importante, la número 79, también lo que tiene que ver con la fiesta del chamamé, lo que tienen ustedes ahí en Federal, es una buena concurrencia, es aceptado lo que se realiza, tanto en las distintas áreas, y aceptado por el pueblo también, que siempre está a favor, porque como usted decía, esto, la gente carga combustible, la gente va al supermercado, la gente que quiera distraerse un poco a la noche, en algún horario, se va al casino, más allá de que hay personas que van, porque es así. Bueno, es un movimiento que hace... Sí, vuelca a todos los rubros, sin lugar a dudas. Sí, sí, es el derrame, como se dice realmente, que es lo que hay que apuntar, y bueno, estas fiestas, por supuesto, que han tenido un reconocimiento a nivel provincial de interés, pero a veces lo que nos falta es lo que hemos visto, han pasado estos cuatro años que yo estuve, para marcar lo que la gente entienda, los del sector del Estado, vamos a decir, de la provincia, los políticos, los que han estado al frente de la gobernación, nunca nos visitaron, o sea, es una cosa rara, que uno dice, pero la fiesta deja de desarrollarse por ese motivo, no, no, justamente, todo se desarrolla igual, pero falta esa simbiosis, que no entendemos que en realidad somos todo una sola cosa, no hay ni premiados, ni condenados, ni nada, porque la verdad que todo lo que tratamos de hacer acá, es para que la vida mejore, para toda la gente, pero parece que la política a veces, se despega de algunos sectores, porque ven que somos libres, somos dignos de nuestro trabajo, y ellos quizás buscan otro tipo de formas de gobierno, o de que la gente realmente, como yo siempre digo, le den el pescado y no la caña para que lo pesque, es complicado la situación, a veces a nivel gubernamental, porque como te he dicho, secretarías de la provincia, subsecretarios, o ministros, que ya no son ministros, etcétera, por acá, en lo que es mi mandato, nunca se arrimaron. Bueno, Diego, Diego Echegoyen, repetimos entonces, cuando comienza, también hay consultarle una cosita para decir, con respecto a las disertaciones, o al disertante, por allí, ¿habrá que inscribirse en algún lugar? ¿Cómo se realiza con todo esto? No, las charlas que se dan el jueves, que es la que yo estaba comentando, la de Gustavo López, son libres y gratuitas, son abiertas, así que, nada más, hay que, hay que, claro, hay que estar acá presentes, no más, va a salir para un medio digital, seguramente, pero, pero no, es libre y gratuita, así que, ya como les dije, el jueves, viernes, por supuesto, no hay cobros de entradas tampoco, y el sábado, si ya se comienza con él, se inaugura, se hace la apertura oficial, vamos a decirle, están todos invitados, la provincia de Entre Ríos, aquí por Canal 6, Entre Ríos TV, es una muy buena oportunidad, para ir, para ver, para disfrutar, también, y para, digo, por allí, estamos llegando a grandes ciudades, de la provincia de Entre Ríos, por allí, que uno no tiene tanto contacto con el campo, también es una muy buena oportunidad, para pegarse una vueltita, para ver todo el potencial, y también, por qué no, ir con la familia, ¿no?, para que, conozca un poco esto, ¿no?, que es el motor económico, de la provincia, de la República Argentina, el campo, eso es, sin lugar a dudas, es el motor económico, agradecerle mucho, Diego Echegoyen, el contacto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Alejandro y Walter, y sí, como dije, no dejen de venir a visitarlos, sobre todo, porque son muestras, como se venían a veces perdiendo, con muchos animales para ver, muchos ejemplares, y les dije, la parte equina, va a ser más que interesante, la prueba de destreza que va a haber, va a ser, a la gente, a los chicos, a la familia, a todos les va a gustar muchísimo, así que los esperamos a todos, y estamos ya, en toda la preparación, para que todo esté funcionando, y todo esté lindo. Muy bien, muchas gracias Diego, buena jornada, y éxito para toda la gente, que está trabajando, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, ahí está, la invitación para este fin de semana, números artísticos importantes, más allá de esta muestra rural. Sí, 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 me gustó, digo, yo me lo...